Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos scones de queso de manera muy fácil, quedan buenísimos y se hacen en un ratito, así que vamos a ver la receta para que los puedan preparar. Por acá tengo 100 ml de leche que voy a cortar con el jugo de medio limón. Revolvemos un poquito y reservamos. En un recipiente vamos a poner 300 gr de harina leudante o igual cantidad de harina todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear, sal, 150 gr de queso regianito o parmesano rallado, 150 gr de queso fontina o cualquier semiduro también rallado y si les gusta una pizca de nuez moscada. Integramos todo y hacemos un hueco en el centro. Incorporamos 100 gr de manteca mantequilla a temperatura ambiente y con la mano la unimos con los demás ingredientes hasta formar una especie de arenado. Sumamos un huevo y la leche cortada que teníamos reservada. Y ahora seguimos trabajando con la mano hasta integrar todo. Cuando la masa empiece a tomar forma la vamos a pasar a la mesada y seguimos uniendo todo muy bien. No hace falta amasar mucho, solo unir y si ven que necesitan se puede agregar harina o un poquito de leche extra. Estiramos con un palote, la masa tiene que quedar de un centímetro, más o menos. Y para formar los scones voy a usar este cortante que es triangular pero pueden usar el que tengan, inclusive una tacita, o cortarlos con un cuchillo. Los pasamos a placas limpias dejando un pequeño espacio entre uno y otro. Y los sobrantes de masa los volvemos a unir, estiramos y cortamos más scones. Con esta receta y este tamaño de cortante me salieron 58 unidades. Para cocinar los vamos a llevar a horno precalentado fuerte 190-200 grados durante unos 15 minutos o hasta que los vean así, bien doraditos y altos. Y acá les abro uno, quedan bien tiernitos por dentro y crujientes por fuera y tienen un perfume demasiado rico y lo mejor super fácil como habrán visto. Así que espero les haya gustado esta propuesta. Si es así como les digo siempre, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!